En el barrio Turbay Ayala del corregimiento curulado de Turbo, tres viviendas quedaron totalmente destruidas por Creciente del Río. Cerca de 40 casas se encuentran en riesgo de colapsar. El secretario de Planeación, André Felipe Maturana, manifiesta que estas familias perdieron el 50% de sus pertenencias. En la noche anterior tuvimos una lluvia bastante fuerte donde tuvimos una caída de banca en el río Curulado a la altura del puente que cruza este río, donde resultaron cerca de tres familias afectadas por esta corrida de banca. Estas familias tuvieron la pérdida de aproximadamente el 50% de la vivienda porque la parte posterior de la casa donde se encuentra el patio y la cocina colapsó y cayó al río, entonces tenemos tres familias damnificadas. La administración municipal gestiona subsidios de vivienda para reubicarlas. En este momento estamos gestionando proyectos de vivienda donde podamos ubicarlos, estamos gestionando a ver si conseguimos ya sea la tierra o el proyecto para meterlos en esos proyectos. Y como ayuda inmediata les estamos ofreciendo un subsidio de arriendo por seis meses y obviamente kit de alimentos y un kit de aseo para que ellos puedan tener manutención por lo menos 15 días. De no encontrar solución a esta problemática, las otras viviendas correrían el mismo riesgo. Esto es en el sector del barrio Turbayayala donde tenemos una problemática bastante grave porque son cerca de 40 casas las que están ubicadas a borde del río. Esta problemática si no la encontramos solución puede repetirse más adelante con las demás viviendas que están en este barrio. Se harán obras de mitigación con las viviendas que se encuentran a orillas del río. Por ahora las afectadas son esas viviendas, estas tres que como les digo tuvieron corrida de banca en la noche anterior, pero las demás viviendas lo que debemos hacer es hacer obras de mitigación para que no sufran lo mismo. Las demás todas tienen una especie de holgura porque cuentan con unos 10 metros de banca que no ha sido afectada todavía por el río. En horas de la noche una comisión de la administración se desplazó a la zona afectada y se hizo la entrega de los kits alimentarios. En las horas de la noche nos dirigimos al corregimiento de Currulao en el barrio Turbayayala en el cual se presentó la eventualidad, en el cual se entregó kit de alimentos a estas personas afectadas, en el cual fueron kits de alimentos, kits de aseos, algunas frazadas y también se les entregó alguna hamaca con el objetivo de dar como una atención primaria a estas personas que fueron afectadas por esta eventualidad. Esto fue encabezado por la administración municipal de parte de la oficina de gestión de riesgo que está escrita a la Secretaría de Planeación. Pues tuvimos la oportunidad de acompañar a estas personas para evitar que en otro momento se desencadene esta eventualidad. En el momento hay muchos procesos los cuales vamos a incluir a estas familias con el objetivo de hacerlas retirar de esta zona de afectación, como fue la pérdida de la banca de aquí del río Currulao, con el objetivo de evitar problemas mayores.